El partido. Se los adelantaba el empresario Leonardo Farca, se unirá a los actores que están rodando la película Los 33 en el desierto de Atacama. El millonario tendrá la misión de interpretarse a sí mismo en una escena de este esperado film. Los mineros llevaban 19 días atrapados bajo tierra en la mina San José. Dos días antes, el mundo se había conmovido al saber que Los 33 estaban a salvo en el refugio del destruido pique minero. Esa calurosa tarde del 24 de agosto del 2010, en el campamento Esperanza hubo un revuelo generalizado. El magnate Leonardo Farcas llegaba de improviso y en medio del caos periodístico le anunciaba a las familias de los mineros que donaría 5 millones de pesos para cada una. Ese hecho será una de las escenas de la película que por estos días se filma en el desierto nortino. Esta vez, el millonario volvió a la zona y sorprendió a todos con un anuncio. Tenían un viejito que me representaba, pero lleno de arrugas, de 59 años, así que dije, bueno, yo acepto hacerlo yo mismo en vez de que alguien me imite. Cuando yo vine, les di la donación y pedí que todo el mundo donara, etcétera. Esa parte nomás, noto después cuando me junte con ellos, cinco le pidieron que se case con las señoras, etcétera, así que esa parte. En los próximos días, Leonardo Farcas se unirá a los actores con los que ya ha cenado varias veces y comenzará el rodaje de la recordada escena. Hace algunos años, ya conocimos sus totes como cantante durante el Festival de Viña. Ahora deberemos esperar hasta el estreno de la película Los 33 para saber qué tal anda el millonario como actor. Vamos a la tecnología. Esta es una pregunta que tiene respuesta, yo imagino, evidente. ¿Ustedes son usuarios de WhatsApp? Pongan atención. Una posible falla de la seguridad de esta aplicación permitiría a otros leer nuestras conversaciones privadas. Los expertos recomiendan máxima precaución, ya que al parecer un simple descuido podría hacer que un desconocido acceda a nuestra mensajería instantánea. ¡Bate!